Si suena el grito la gente no engaña Llegaron los perros criollos a hacer la hazaña Hermano la gente que me quiere y se amaña Haciendo una colonización por aquí en España ¿Dónde está la gente que vino a la disrupción? Que tiene la emoción metida en el corazón ¿Dónde está ese grito? ¿Dónde está la ovación? Que llegamos con su Cristóbal Culón Ey, buena noche Barcelona Llegaron los perros que están controlando la zona No se imaginan cuánto me emociona Venir tan lejos para ver tantas personas Empezamos en un bar y en un segundo La manada se esparció por todo el mundo Y ahora ven que hacemos mil marañas Porque ya son los criollos los que colonizan España Sí, 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 en los últimos días Salí a probar su gastronomía Deliciosa la sangría Pero es mucho mejor la guapanelita mía Pero para no darme la destrella Pa' no generar conflictos ni querellas Mezclé nuestras gastronomías bellas Y traje un chorizo paisa que es paella Camiseta Darian Juez y de Guaguau me inspira Con un mes y medio de gira Venir a esta tierra tan linda Donde le pusieron los cachos a Shakira Ya más de un mes y medio en casa La verdad es que la tristeza me abraza Pero cuando veo gente de mi raza Les juro por Dios que la maricada se me pasa ¿Qué se me pasa? Yo vengo caliente como pomada de chuchu guasa Controlando todas las masas Ellos que con su mirada me besan y me abrazan Viene loquillo el que arrasa Representando a Dabeiba a su casa Aquí me levantan las manos en la plaza Puro perro, aquí no se come aguamasa No se come aguamasa desde Barça Dicen que un día salieron en tres balsas Que nos colonizaron, no sé si la historia es falsa Pero ya los criollos cambiaron esa comparsa Te explico por qué se nos metieron Pero la historia ya la devolvieron Si se comieron las indias dando bola Hoy de pura pica yo me les como una española Se les come una española No le paren bolas que este tipo española Hermano de indias me hablas acá Se les metió un indio en vera De Urabá, claro está Ajá, mira como suena ya Hermano, por aquí se escuchará Hostias tío, es lo que dicen Ajá, a mí no me digan tío A mí me dicen papá A él le dicen papá Qué lindo A ver la gente, cariño les brindo Los de abajo y los del segundo piso Que me levanten la mano Que con amor yo les improviso Y las manos arriba pues Que se sienta que venimos Del Popular 3 De Robledo y de Bello Una bulla para los perros Y una bulla para ellos Para ellos es necesario Mira que cariño tan extraordinario Caminando como por entre el barrio Los perros se van hasta el escenario Porque sé que ustedes habían esperado Este momento que se ha dado En este teatro al que le llaman el palau Y ustedes con ese coro aprendido Que dice guau Y dice guau, guau, guau Mis perros Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Mis criollas Guau, guau, guau Dice guau, guau Barcelona Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, nosotros somos ¡Perros Criollo! ¡Gracias! Quiero saber si por acá tan lejos De nuestro rancho Hay seguidoras y seguidores Del más disruptivo de la manada JP Martínez El abrazo de la anaconda Señoras y señores, seguidores y seguidoras De Julián Gaviria, el de las fotos Y yo creo que el grito más fuerte Tiene que ser pa'l perro del parque de Dabeiba ¡Loquillo Flores! ¡Loquillo Flores! Ay, marica, Santa está muy loca Santa está muy emocionada ¡Qué chinga! Nosotros también estamos muy emocionados Muy, muy, muy Bueno, siempre estamos apoyando fundaciones y causas Que tienen que ver con los animalitos Que están desprotegidos ¿Oye a quién vamos a ayudar? ¿A quién vamos a apoyar? No, en esta gira tomamos una decisión Y fue que en Colombia teníamos un caso muy particular en San Andrés Y es que allá hay un montón de casos De abandono De... Maltrato De... Maltrato ¿Estamos hablando de gente o de animales? No, de animales Sí, es un caso muy delicado Y lo que hicimos fue unir fuerzas en toda la gira Y lograr como apoyar de una forma más enérgica A alguien que está teniendo como unas iniciativas muy bonitas en San Andrés Con los animalitos en San Andrés Es parte del dinero recogido y acá se va para San Andrés Ayudar a este caso también Vamos Ay, no Oiga O venga Si me han ofrecido vareta por Instagram Donde les reciba todo Montó una plaza en Barceloneta, huevón Parce, qué chimba estar aquí Nos les metimos Europa, nos les metimos Pero les entramos por Londres Todavía más atravesados Ñe, más atravesados Nos metimos por Londres, parce Ay, mano Uy, parce, en inglés Más huevón Nosotros hubiéramos empezado por acá, marica Que solo había que... Claro, porque el idioma acá Uno lo maneja más Yo llevo más de 30 años estudiando el idioma acá Entonces era más fácil Nos metimos Diz que por Londres, huevón Me tocó muy duro a mí solito sacar eso adelante Ay, qué... Está hablando del chimbo Qué tiro O sea, yo también me defendí Yo sí aprendí que lo que uno tiene que hacer es hablar con security, huevón Sí Lo poquito que sabe Con security, manito Yo llegué De la gente de Migration Do you speak English? Y yo If Era muy teso, huevón Yo soy loquito, huevón Loquito, parce ¿Me entiendes? No, hoy nos preguntan muchas maneras ¿Y sabes qué? ¿Por qué les preguntan tanto? No, ¿sabes qué, Juli? No me preguntan nada Gracias a Dios esta vez no nos entraron al cuartico, huevón Como la otra vez en Los Ángeles Que nos metieron al cuartico Uy, qué fastidio A mí me habían metido No, al cuartico Es algo no real Es algo no real Están homofóbicos El cuartico de Migración Allá donde lo meten a uno Que hay inspeccional Están muy hormonales acá No, les decía Que nos metieron allá Y yo iba muy azarado Porque me Ay, bueno Nos culiaron allá ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo disfrutamos Nuestro cuerpo Nuestra decisión No, mano Yo iba muy azarado Porque a mí me habían dicho pilas Porque allá lo meten, cucho Y eso Lo inspeccionan por todas partes, huevón Entonces yo llegué allá Yo temblando de miedo, huevón Yo, ay, bueno Y fue muy raro Porque me hicieron dos preguntas Que, ¿para dónde va? Que, ¿cuánto le queda? Que muestra el tiquete de regreso Y me dejaron ir Y yo, momentico A mí me da la experiencia completa Conorrea Que yo pagué complejo Sí, señor Es verdad Por el hueco, Conorrea Y como no lo querían revisar Lo revisé yo La guama practicando tres meses Esa requisa en la casa Sí, no Preguntan mucho Bueno, éramos tirados por acá Que no preguntan tanto huevo Esto yo no sé por qué A mí esa gente mira caras La verdad Así que Yo llego Siempre que llego A migración Siempre No importa el país Que sea Pongo el pasaporte Para el cuartico Sin pregú Sin mediar pregunta Y huevo Parse Pero sí me siento Más familiarizado Con España Londres En Inglaterra Eso salto al revés Sobre todo por el idioma Por el idioma Y la arquitectura Y pues marica Hay mucha cosa Y cuál es la arquitectura La arquitectura Española Venga No parce Pero es que en Inglaterra Todos al revés Huevo Todo es muy raro Los carros Hay algo que yo Huevo No estén mandando A la derecha Del carro A la derecha Es por la costumbre Y uno aquí Allá Si no lo matan A uno por la derecha Es por la izquierda Como en Colombia Huevo Qué colorada Tan inteligente Comentario político Pensando con dos cabezas Cualquiera Huevo Parse Pero me lo voló Inglés Huevo It was A fantastic experience Because No 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 Yo voy a hablar inglés Con el real Marica Nos fuimos Después del show De Londres Al día siguiente Salimos a comer Muy cansados Yo soy el que Voleo inglés Con ellos Todo el tiempo ¿Sí o qué? Qué hijueputa Tan boba Voleamos los tres mil Aquí lo hemos defendido Nosotros Con nuestro español La delito De que Y entonces Al día siguiente Del show Salimos Y uno como Con ganas de nada No sé qué Fuimos a una zonita De comidas Y todos los restaurantes Tenían Lo que vendían Exhibido Y todo afuera Yo de qué idea Aquí también algunos Aquí pasan Algunos lugares Entonces No era una carta Ni foto Sino los platos Ahí tal cual Reales Y yo que Hijo de puta idea Y yo que Ni quiero hablar aquí Ni chimba Llego a un lugar Listo This one Eso es Quiero este ¿Ah sí? Yo creí que era I wanna this one También Si usted quiere hablar más Y llego yo Y le señalo al man Parse Tal cual Lo vi Yo dije Este lo quiero Y empieza Se me van a preguntar Maricas Y yo Y yo Y yo Y yo Ay ya Me fui Pedí un almuerzo El hijo Me voy Me siento con la guamita Media hora 40 minutos No llega al almuerzo Estamos con una primita De la guamal Dice que es prima No, no, no Es una prima De Londres Bonorrea Yo tengo Familia y sangre Londinense Mariqui Le digo yo A ella La puta bulla Papayodo Diga una palabra Pero Una frase No, madre Y le digo yo Le digo yo A la prima De sangre Londinense De la guamal Yo Yurani Averiguame Yurani Averiguame ¿Qué pasó con mi almuerzo? Y yo Iba y averiguo Y dice que no Que usted ahí hablando Lo canceló Y yo Iba llegando la guamita Con un Higueputa Almuercito Mero Bongao Pero un almuerzo Y chimba De almuerzo Y yo Y la guama Si no sabe inglés Ni mierda A little A little Y yo Y yo Guama Armaste todo ese almuerzo Solo señalando Y me dice No, no Yo pedí una cerveza Pero ya estamos en España España es más chimba Weón España es más chimba Es más chimba Weón Se sintió el calor Desde que anunciamos la gira Y desde que veníamos Ahí mismo nos escribieron Mucha gente Muchos colombianos Muchos latinos Centroamericanos Nos escribió uno Que decía Pues yo supongo que habla así No, si es barbero Habla así Oye, cham Soy barbero Lo que necesitan acá Weón Para peluquearlos Págalos bien Y si necesitan un team Cuenten también con eso Y yo Y los tres Chimba Va Contamos con Chimba, weón Un team Un team Un team Y los tres nos miramos Como que todos aprobamos Claro Con un team De una Y llega lo que es que Pero postre Que es team Los tres aprobamos Y dijimos Uy, qué chimba Que el parcero nos consigue Que es team Que es team José, que es team José, que es team Teen Usted que empezó Cuando el parcero Dijo que le conseguía Teen Teen Usted que empezó Cuando le dijo Que el parcero Teen Diga, miedo Es que mi novia Es de acá Ah, pero entonces No estamos hablando De team Males ¿Usted no pensó Que era un chime Explique Que es un chime Primero Una mujer Con chimbo ¿Usted pensó Que era eso? No ¿Usted pensó Que era eso? No Entonces yo tampoco No, yo pensé En el team De ustedes También Obviamente No, escucho Si es muy chimba Estar acá En España El empresario Que nos trajo Un bacán José Buena gente Pero tiene un primo Pero Pero Tiene un primo Marica Es de Bucaramanga De Bucaramanga Man 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 Lleva seis meses acá Y hablais que Venga tío Se cree español A conorrer Me cago en el rey Tío Yo le puse el sobrino Porque a todo el mundo le dice Tío Oye tío Man 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 Se compró Se compró Un pase de membresía Con una tarjeta de membresía Del Real Madrid Es que mira Con esto soy dueño De una parte del Real Madrid Miro yo Ay Marí Que dueño del 0,0000000001% Que eso vale Por ahí lo que vale Un pelo de las huevas De Vinicius Huevón Se no tiene nada Huevón Y que no comía Nada colombiano Fuimos a un restaurante Colombiano No Como de eso Español Yo soy español Dame tapas Yo va a que leen por las tapas Gonorrea Y yendo un partido Dice Ala Madrid Ala Madrid Yo alame esta gonorrea Por ahí debe estar Por ahí debe estar ¿Sabe qué, Nea? Escucho Desde que entramos Como él era como el encargado De los shows acá en España Pues O su empresa Figuraba Que veníamos con él Desde que entramos Para que nos dieran La entrada más fácil Acá en España Sacó un acento Pues español Así para tramar Y como tiene Pues el que tiene residencia O qué sé Lenguazopa Reincidencia Lenguizopa Lenguizopa Reincidencia Es que tiene la gonorrea Y llegó Y nos trae al ladito Calla y te llega Venga Venga ¿Cómo estáis? Zapateando Es que Le pusimos el gato Nosotros le pusimos el gato Con huevotas Venga Buenas tardes ¿A qué vienes? Pues nada Que vengo A una pequeña girilla Con ella Con estos chavales Colombianos Que vienen desde allá Desde Sudamérica Estos Sudacas Y nosotros está gonorrea Aquí Pues nada Que tenemos unos shows Acá en Madrid Luego acabamos Estar en Barcelona Y pues que posteriormente Tenemos la violencia Nosotros está gonorrea Aquí Y entonces Mientras el agente migratorio Pues revisaba los sellos A la huevota Como que se le olvidó Y en poder hablar con nosotros Oye Que huevota calor Huer puta Arrecha la joda Mano Que huevota calor Y a la gente Claro Marica Es que lleva seis meses En la noche La noche que llegamos Yo tengo una prima En Madrid ¿Sí o qué? Tiene prima Prima en todas partes Tengo sangre Tengo sangre en todas partes Una prima en Madrid Y esa prima Y esa prima está muy jugosa ¿Sí me entiende? Está muy jugosa Entonces están Dirutiendo Al otro día Estábamos todos Estaba él Estaba la prima El bailoteo Al otro día Yo llego y le digo al primo Cucho La prima mía Yo le apliqué Toda la noche Toda la noche Preguntándome por usted Que le hiciera los cuartos Con usted Es que en serio tío ¿Y por qué no lo hicisteis? Y yo Ah como usted no come Nada colombiano Huevo Sí, sí Oíste Estábamos en Madrid Y nos fuimos Para un barcito Cositas que a veces No son tan chévere Acá Entonces en un barcito Ahí todo Gomelo en Madrid Y se música electrónica Pero estaba acá ¿No? Sí Y al lado En una mesa Escucho yo que una señora Dice que Uy colombianos 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 Y yo de una Me guardé la canita Y yo Uy españoles Ah sí Sí señor Ah sí No a mí me gustó el acento El orito con españoles Que peligro Uy no mano Ahí no sacan del teatro Huevo No 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 Cosas chimbas de España Huevo Parse estoy impresionado Con la belleza De los hombres Hermoso No 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 Momento Momento Si las mujeres Se pueden admirar entre ellas Porque nosotros No nos podemos admirar Entre nosotros Huevo No y son más bonitos Los hombres españoles Que las mujeres españolas No son lindas también No hay que decir Huevo Los españoles Huevo Usted es Gerard Piqué Huevo Gerard Piqué Donde yo hubiera sido Hijo de Shakira y Piqué A mí que me amamante El para el papá Huevo de huevo No 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 Qué lindo No no tiene A mí me atendió Ayer en una tienda En una tienda de tenis me atendió uno pero lindo uno real lindo yo puedo ser muy heterosexual flexible pero me ponen a dudar a uno huevón yo ahí buscando a ti y yo estaba buscando un kitsito para limpiar los tenis y estoy ahí mirando cuando se me acerca pero me llegó de la nada el amor huevón el viento de la rosa de Guadalupe me llego y venga que cuidas tus zapas tus zapas tus zapas tus zapas maricas estos dos están ovulando maricas que esos españoles son muy sexos y como yo y yo disculpe caballero muérdeme la distancia se empezó a chupar barriga es cierto que este es el que tiene el champusito para los tenis y me dijo venga que lo tienes todo controlado ay buenos días uy maricas maricas muy lindo no y los policías maricas no se bolillo provocan que uno haga un delito marica la guama ellos dos han estado muy hormonales en Europa no sé por qué la guama empieza es que hey juli juli vámonos pa' un karaoke gay turismo es turismo explorativo es que así no sea karaoke no pero si estuvimos en madrid estuvimos en un bar parce muy lindos y todo que chimba los europeos que pintosos pero no tienen el sabor bailan muy raro no uy si mar sí o sea muy pinto esto después de bailar marica y uno al lado con todo el sabor huevón y yo vea ay 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 parce yo no copio yo no copio con orrea en ese bar todas esas europas mirándome huevón y llevándolo todo papi a maria lo peor es que era bailando así pero era flamenco una señora así es que esa cucaracha envenenada que le pasó estuvimos en ¿cómo es que llamas la catedral en Madrid? la catedral de Madrid la catedral de Madrid una grandotota la gran catedral de Madrid algo así algo así parce allá llegamos pues primero ¿cierto? el atardecer que nos hizo cuando llegamos recibiéndonos hermano la cosa más hermosa del mundo se mezclaban esos naranjas con esos rosados y esos azules con esos amagillos esta con orrea estaba metiendo honguitos parece un atardecer hermoso pero hermoso parce y entonces Juli tenía la cámara ¿cierto? esa camarota que tiene ese aparato tan hijo de puta tiene un lente como desde aquí hasta este parceiro es una cosa impresionante yo a veces se lo sostengo el de abajo y entonces Juli tiene una teoría sobre las fotos entonces le dijimos le digo yo hey Juli toma unas fotos pues con ese atardecer tan chimba huevón tomale fotos a ese atardecer huevón mira ese atardecer huevón a lo que respondió el parcerito no tomen fotos de cosas que salen en Google la gente es como huevón entonces está ellos dos en parejita pues viendo una luna llena y entonces dicen que hay una foto a la luna marica usted pone en Google luna y le salen diez mil fotos más que la que usted está tomando mi teoría es tomé fotos únicas que no salgan en Google ejemplo en un atardecer toméle fotos a sus amigos yo por eso no le volví a pedir fotos en pelota a mi novia todas estaban en Google no todas yo tengo una exclusiva mentiras que no mentiras que no no son exclusivas y entonces le digo yo toma unas fotos de ese atardecer tan chimba no tomé fotos y aquí es que todo lucido con la visita a la cama no tiras sin aprender algo más entonces yo le dije listo toménos entonces pon unas fotos bien chimba entonces dijo más bien párchense para el otro lado que estás a catedral con esas laterales y esas profundidades y chimba de fotos mío no es que sí es que usted es el mejor tomando fotos yo no he dicho que no pero yo quería una fotito de ese atardecer que parches de aquí que con la catedral que los contornos y las paralelas y la profundización no le parchamos nada en la catedral naturales natural y tome fotos y pliquiti pliquiti y estamos ya en esa plazoleta pues mundo de gente y estamos ahí éramos los únicos con una cámara la hijueputa todo el mundo ahí con sus celulares con su Nokia 1100 tomando fotos y estamos ahí y se acerca un español pero un español pero un español venga oh venga de todo el español un cucho parce que yo creo que era fotógrafo porque pilló que tenía una cámara la hijueputa y se acerca cuando vimos fue entrar una cabeza así entró una cabeza así oh venga que estáis tomando fotos eh ay ese habladito güey no yo si tiene el hablado español hablame más quiero que me enseñes las fotos quiero que me las tires todas te quiero flipar con tus fotos que chimba que chimba ella se me va a mí también yo hoy me lo culeo cuando regaba para allá no 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 yo me pongo arroz que se que te encanta que te hable a ti que sientes que sientes que no me va a usted para allá entonces llega el man y dice venga quiero ver tus fotos que los españoles se le acercan o no más de la cuenta no ha notado eso malparidos tan confianzudos no pues vea se nos acercaron hasta América y a lo que nos hicieron y qué culiano no no apoyo no apoyo y entonces venga que enséñame esas fotos que las quiero todas claro escucho más que era fotógrafo y quería ver las superfotos del atardecer y entonces Juli empieza a mostrar las fotos de nosotros pa'l otro lado no 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 mostradme las otras mostradme las otras mostradme las otras y Juli no no estas son todas venga no que quiero ver las fotos de ese maravilloso atardecer y Juli no mire es que yo tengo una teoría imbécil gilipollas hasta ahí le llegó la teoría al hijo de puta marica me dio gilipollas ese malpare porque no lo conoce y no le dice gilipollota pero chimba chimba nos ha tratado chimba este país chimba los paisanos vinimos en tren vinimos en tren y en Barcelona estuvimos mirando las casas esas del arquitecto ese Mahatma Gandhi es una chimba son como calaveritas es que no dice señora si son calaveritas mía Mahatma Gandhi ese no es el que le chupa la lengua a la gente es otro ¿cuál es el arquitecto? la desangrada familia y todo eso es impresionante huevón vamos Gaudí 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 se cambió el nombre Mahatma Gaudí español es una joda loca le cambian el nombre parce ya que hablábamos de Londres y de las primas es real yo tengo una prima en Londres huevón y yo no sé cuál fea no marica o sea parecía la reina Isabel cuando comía limón huevón no no es una joda muy linda y muy buena con lindos sentimientos muy hermosa no no pille pues marica yo no sé qué pasó porque la familia tuya el hecho el hecho el hecho es que llegué a Londres y yo creo que uno si tiene como memoria en el ADN huevón marica se los juro por Dios yo pisé de Londres y yo me sentí como que yo era de ahí huevón de buena de buena como que y criticando al primo del empresario no 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 es que es diferente el mismo pendejo es que es España versus Londres huevón al menos él hablaba español con usted sin saber inglés en Londres manito yo yo tengo familia en Londres huevón yo pisé de Londres y yo me sentí un lord inglés huevón yo empecé a caminar un lord inglés como 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 así huevón marica yo soy un lord inglés como con ganas de cagar yo soy un lord inglés encerrado en el cuerpo un chirrete de robledo huevón me dio un nacido apenas llegué pero era un nacido en Inglaterra huevón si me entiendo yo sentí yo sentí una conexión con esa tierra huevón y yo quería yo quería conocer el esposo de mi primita que mi primita siempre había soñado con casarse con alguien de tierras lejanas muy linda muy linda me presenta el marido efectivamente de tierras lejanas de Boyacá y yo no primita ¿qué hiciste primita? más buena gente no pero muy feo mano de Boyacá parecía Nairo Quintana pero sin la plata de Nairo Quintana mano no primita pudiéndote casar con un man de Edimburgo Luxemburgo Estevergo lo que sea mano pero europeo un lord ingleso casar con un Boyacá tiene de malo huevón ¿cómo que que tiene de malo huevón? todo tiene de malo nos ensució el linaje este hijueputa huevón manito nos sentamos a tomar polita en un bar un bar re londinense obvio y llega un mesero re londinense y empieza el mesero inglés a atender a mi primita y yo primita primita ese es el marido para usted primita y ella me decía pero es mesero y yo pero es inglés me decía pero mi marido es abogado y yo pero es Boyacín usted con él escuchando los Beatles los Beatles que le va a pegar este y preguntando usted primita usted se va a ir con ese mono a tomar whisky y a ver a Liverpool cambio con ese huevón a tomar pola y a jugar Villarpool huevón no y será muy abogado y todo pero el linaje salgo yo del barcito salgo yo del barcito y me regalaron un baretico qué casualidad una ofrenda que me hizo un colombiano lo ofrendo llega un policía londinense y yo un patriota y empiezas a conorre hablame todo como todo agresivo como que para pasarla bien y yo ay go morrea y si no hablo inglés sin trabajo a mi maña y trabajo conmigo y yo ay go morrea yo no sabía qué responder yo me puse pálido huevón cuando en esa llega el esposo de la prima abogado sabía inglés y empieza en su merced cuando el que en su merced viene de allá de su merced el policía escucha mira el pasaporte por última vez lo cierra me lo entrega y se va y miro yo al mansito y yo viva Boyacá hijuepunta tierra de libertadores hijuepunta yo papá ya mi primo qué piroso lo ven es un piró y lo mete a uno en problemas la primera va a matar por A o por B la primera vez que pedimos la visa a mí no me me olvida la primera vez que pedimos la visa que fui y apliqué para la visa O1 de talento con queso y tocineta mi visa visa O1 lo que explica es que es visa ciudadanos europeos qué pena ciudadanos están muy disruptivos con la gente y todos somos criollos cuando ría y entonces me olvida que visa O1 y entonces mi visa amparaba la de la banda yo la primera gira que hice internacional fue con banda en vivo mi primer show en esa banda tocaba la guama con una guitarra desconectada parche qué pesar marica entonces le digo yo guamita vamos a ir a sacar la visa vamos para la embajada americana por favor no diga nada calladito yo hablo me desconectaron a mí también listo estoy haciendo fila embajada americana aquí en Bogotá la guamita detrás de mí yo todo el tiempo vigilando mi hijo ahí está todo bien esperando que nos pasaran delante de nosotros en la misma fila por la que íbamos en la ventanilla un señor ay qué pecado un viejito muy campesino de esos que se niegan la visa solos todo nervioso marica con un paquete de papeles una carpeta llevaba el viejito explicándole a la consul según lo que alcancé a entender a entender desde acá claro no quieres acá pasar muy chismoso marce el señor trabajaba fabricando como unos venenos para fumigar árboles en las fincas y llevó sus tarros de veneno para explicarle a ella y hablaba como un perro de finca mire señora gonzola lo que pasa es que yo pues yo me dedico a lo que es el diseño de de fumigaciones cierto y pues básicamente lo que yo quiero es ir a Estados Unidos no a trabajar no a gastarme todas mis fortunas paseando por allá en disinzandia y todas esas cosas y las consul y yo acá y yo ay pobrecito el viejito y mientras estoy viendo esa novela viene la que organizaba las filas y se me lleva el hijo bobo yo no me di cuenta yo estaba acá cuando yo no no relaxe mío relaxe mío es que yo también puedo mi hijo yo también puedo mi hijo yo no guama que decía que está me lo pasaron a la otra ventana y yo ay guonore yo era acá vea viejito que se está haciendo negar la visa joven que se está haciendo negar la visa y yo y la guama ya que es lo que somos señora consul como fue es que vamos para los Estados Unidos a llevar alegría a llevar alegría a llevar dilución a llevar dilución y yo mi visa monica le digo jugosa güey ey consul estás muy jugosa o sea y el viejito acá sí señora consul y yo no no me quería perder ningún chisme señorita consul una pregunta esto es considerado territorio saunidense ah que sí entonces me puedo caer aquí doña y aquí el viejito le preguntaban usted conoce gente en los Estados Unidos y el viejito conocer conocer lo que se dice conocer es que uno a la gente no la termina de conocer señora consul y yo la guamaca me dicen que la valla es muy buena señora consul usted le dicen al viejito usted tiene amigos en los Estados Unidos amigo 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 lo que se dice amigo es que amigo no hay señora consul por ahí derecho que le van devolviendo el pasaporte al viejito marica yo creo que la consul le dijo usted que hace afumigar afumigar el darien viejo bueno necesito marica le devuelven el hijueputa pasaporte y pasa por el lado mío el viejito y por donde es la puerta para los Estados Unidos yo marica y mientras estoy acá me dice ella que pase y voy pasando yo y le devuelven el pasaporte a la guama la primera vez lo que vamos para España buenos ratos de gringos no nos merecen huevón buenos ratos de gringos saben mucho más chingos a España huevón se habla español huevón y pasa este hijueputa por detrás y yo me dice la consul a mí ese que acabo de pasear es su amigo y yo parce pero estos dos es que amigo no hay y amigo si hay muchacho me va a hacer un homenaje me va a hacer un homenaje ustedes dos por ejemplo ustedes dos son grandes muy amigos que lindo que lindo un homenaje ya no ya no le he hecho ¿Qué es eso, güey? Qué homelito, qué homelito. No, no. ¿O qué? Antes llegaban más cerquita. Ya tienen un poco... No, no. Les está dando un poquito de debilidad. Lo que pasa es que ya me emputa la hermanita. Más. Parce, les iba a contar una historia que me pasó muy disruptiva una vez y fue que me fui de paseíto con una novia que yo tenía. ¿Que tenía? Sí, mi ex. ¿Hace cuánto? Porque su novia está aquí hoy, entonces es mejor aclarar fechas, ¿no? No, no, pero con una novia ahí duramos como once añitos, pero una cosa ahí muy... Una huevonada, sí, sí, sí. Pasajero. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no entré en los detalles. Yo por qué voy a contar esta historia con mi novia aquí, güey. Ya echó al agua, escucho. Bueno, nada, me fui con ella y fue horrible, fue una tortura ese paseo, güey. Bien chismoso usted. Qué hijueputa. Marica, nos fuimos para Perú y entonces que no, que no sé qué, bla, 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 la montaña de los siete colores, un destino muy chimba en Perú, no sé si lo han escuchado o han ido. Eso es una caminada a la hijueputa para subir a 5100 metros sobre el nivel del mar, o sea que para los que saben un poquito de la altura, eso se ahoga uno como ni huevonada. No, marica, y para usted altura es esto. ¿Qué es esto? Este es el Everest, pausquita. ¿Sí? Marica. Ey, ¿me van a dar contar? Sí, güey, 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 güey. Ey, ¿por qué hiciste eso? Porque como la gente quería ver dónde estaba la novia, entonces yo hice así y estoy muy chismoso. Ah, oiga, que los chismosos son ellos y él se pilló dos historias al tiempo en migración. Y ojo, dos historias sin tener que voltear, porque como con los ojos podía mirar para allá y para acá, chismoso. Ey, no, no, no. Hay una claridad que vengo haciendo que es muy importante. Ay, no, ay, no. Loki no es ojo y separado. Para que lo dejen de chimbear con eso. Él es seji separado. Sí. Mírenlo, mírenlo. Es un efecto, nos pillamos eso. Los ojos son normales, pero aquí tienen más espacio de la cuenta. Y eso crea como un efecto visual que uno cree que son los ojos así súper deformes y es que este espacio es muy amplio. ¿Se han pillado? Sí, güey. Para que no me lo molesten mal. Claro, es que si ustedes analizan eso, como España y Cataluña, ¿se quieren? Amigos. 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 Ustedes son unas gonorrasco, mi amor. Usted nos hace más bolina, no sé. No, jamás. Bueno, me fui para esa hijueputa montaña. Y no sé qué. Parse, salida desde el hotel cuatro y media de la mañana. Todo plan. A uno le arman ese plan. Así es en Perú, ¿no? Para Machu Picchu también. Nos madruga toda. Nos llanta y tambo, aguas calientes y todo eso. ¿Conoce? Ah, sí, yo no. Yo andaba el mundo. Y entonces... Marica. Y entonces, cuando uno le pintan el plan, uno ve eso perfecto. Cuando uno arranca y son las ocho y media de la mañana y uno va en un bus para llegar allá, uno dice... ¿Y el popito? ¿Cómo es el popito? Popito. Botar escombros, güey. Ah, el popo. Para los que somos como yo, una maquinita que tiene, despertamos, siete y media de la mañana. Este es como... Él tiene como el sistema digestivo de un pato, güey. Entra, sale. Para que se almacene lo que entró, tiene que salir lo que está. No, 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 no es cierto. El caso es que yo sí estoy muy acostumbradito a que es una en la mañana antes de bañarme como... O sea, usted a la hora exacta hace pin. No exacta, pero sí antes de bañarme. Antes de bañarme. El caso es que, ¿sabes? Pues para que esos detalles, lo que... Salí, güey, y me agarraron las ganas de hacer popito en la mitad del camino. Me dio curiosidad. ¿Cómo digo? Pues de... Ay, no, qué educado. De soplar la vela. De poner un huevo. Parto masculino. Marica, y me coge el escalofrío de la muerte. Ustedes saben cuál es eso. Y uno dice, me morí, ya. Uy, sí. Y uno empieza... Ay, uy. Y que ya uno empieza a buscar como opciones, como tú... Aquí, allá, tú... Con esta media. Y por allá, marica, veo como un cuartico así chiquitico, como del tamaño de esos baños de conciertos plásticos, pero en madera. Y me voy a acercar. Pero ya estaban en la montaña. Y arriba, subiendo, escalando a la montaña de Siete Colores. Ya llevamos caminando por ahí, hora y media. Pin, pin, pin. Y yo con aquella, pues... Aquella. Y llega... Perdón, mi amor. Ay, qué chismos. Marica, entonces yo con aquella, ta, ta, ta. Y yo, no, me tocó confesarle. Ey, no, es que necesito poner un huevito y tal. Y ella no había cagado, no. Pero es que las mujeres tienen una bodega como más diferente. Pues ya le había cagado en la vida, pero era ese diferente. Marica, entonces listo, Tim. Uy, eso es un baño. Sí, es un baño. Una fila. La hijueputa. Empezamos a hacer fila, fila. Y cuando nos acercamos, empecé a notar que todo el que entraba a ese supuesto baño, salía, marica, con cosas amarradas en la cara, como que era desagradablecito adentro. Entonces todo el que ya iba entrando por ver cómo la situación se preparaba para eso, se amorraban camisetas, buzos, bufandas. Claro, me toca entrar a mí y no era un baño, era un hueco. Ay, bueno. Una letrina. Sí. Marica. Es que eso en realidad no es una letrina exactamente, pero digamos que sí. Sí. Ustedes llego yo y veo el hueco y eso allá, parce, estalagditas, güey. No. Estalagditas. Es que no sé si se me confundo con estalagmitas y estalagditas. Bueno, marica. No sé, yo tengo colsanitas. Marica, yo por qué estoy contando así, esta historia tan desagradable. No, pues ya siga, ya quiera. Con este chismoso, lo que güey. No nos vas a dar la cagada a la mitad como que hay entonces. Marica. Y pillé pues el embale, porque yo sé que algunos han pasado esto tan difícil. Entonces llego yo y era un huequito en la mitad, cuatro paredes. Eso era muy chiquito, pues, como un cuadrito así. Y yo listo. Me bajé los pantalones. Qué rico. Estaba pensando en el almuerzo. Y pillé pues qué embale. Cuando uno se pone en cuclillas, eso es una cosa muy tesa, eso es un error de diseño de nuestro sagrado rostro. Sí, señor. Porque uno se pone en cuclillas y ahí está el pantalón. ¿Sí entiende? Claro. ¿Sí entiende? Claro, claro. A usted le toca agarrar pantalón, coger el panty y hacia adelante. Sí, yo no tenía, por ejemplo, es que Loki es muy del campo, marica. No, no, soy muy de los panties. Marica, para los que les toque eso, de una vez tirense al nudo total. O sea, sí, quites el pantalón porque ya queda uno en cuclillas, milito. Pero si uno se deja el pantalón, uno hace cálculos y… No, claro, almacena en su propio bodega. ¿Por qué estoy contando esto? Yo no sé. Entonces empezó a salir y vos parecías Goku hace tres, con la cola ahí. Y entonces… Marica, yo estaba muy embaladito, pero muy necesitado de esa labor. Sí, sí, sí. Entonces empecé, es que no sé cómo explicarle. No, no expliques. Marica, cague ya, cague ya. Estaba yo ahí y yo hice cálculos y dije, bueno, si pongo este huevito aquí, va a caer dentro del pantalón. Entonces me empecé a correr para atrás. Sí, sí, sí. Venga, guamita, llévame para poderle ese sí. ¿Qué me toca hacer? El bollo, va. No, manito. ¿Qué hago? Parece ahí, parece ahí. Hagan de cuenta que la guama es la pared. Relájese. Chimba de pared, güey. Sí, plano por delante y plano por detrás. Marica. Yo fui que estoy contando esto. No, ya sí. Estaba aquí, aquí era una puerta y eso era una vila allá, cierro yo la puerta, al otro lado de la puerta estaba aquella. ¿Cierto? ¿Que yo era aquella? Necesitamos un bollo, un bollo, rápido, suba un bollo. Un bollo. ¿Qué chima subir un bollo? Entonces aquí había una puerta. Yo estoy siendo una buena aquella. Yo. Marica, Marmelo. Entonces, está que puerta. Yo aquí, embaladito con esa situación y empecé a tirarme para atrás. Suave, gonorra, que yo hoy de drywall. Suave, suave. Marica, y me fui para atrás. Tan. Y caí, o sea, eso fue por error, caí en la pared de allá. Y de maravilloso. Ojo, me caga, gonorrea. Te recostaste en la pared. En la pared y ya me daba el ángulo. Los de aquí del frente pueden ver el ángulo, ¿sí o no? Sí, ya está, Melo. Marica, y se me empiezan a alisar los pies. No, mamito. Y ese piso era una gonorrea. Y yo así, guamita. ¿Usted ahí, sí o no? Yo así, se me empiezan a alisar los pies. Y yo haciendo fuerza, así, tío, eso como una tabla. Pum, abro la puerta. No. 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 Con los pantalones en los tobillos. No, marica. Con la cola de Goku. No. Y la mujer acá con el de la fila. Que era un amigo mío. Sí, tú eres un amigo mío. Marica, entonces se abre la puerta y yo dije, juez puta, parce, yo así, tío, eso como una tabla, casi así. No, no, no. Parce, lo peor, una fila por ahí de 200 europeos. Y aquella dándome la espalda. O sea, estaba parchada. Como mirando para allá. Maravilloso. No, marica, porque yo necesitaba que ella me devolviera la puerta. Claro. De la puerta abierta y yo como una tabla con los pantalones en los tobillos. Y ella también como una tabla. Marica, no sé cómo hice la Michael Jackson y me logré parar. Tum, cerré esa puerta y yo, vida, hijueputa. Ay, con el chimbo tapó el hueco ese que había ahí. Ay, no, man. Para ser de los peores días de mi vida. Logro cerrar esa puerta y yo, juez puta, yo sudando. Y yo, juez, juez, ¿qué me pasa en estas cosas a mí? Es que, juez, juez. Y yo, bueno, me recuperé. Logré salir y todo el mundo disimulando como, marica, todavía faltaba caminar como dos horas. Y yo, y todos, todos los que iban en esa caminata me vieron, juez. Ay, no, man. Entonces yo le conté a aquella, yo ahí, cuando estaba dando la espalda, imagínate que se abrió y la coge ese ataque de risa a ella, bla, bla, bla. Marica, me volví el punto de reverencia para toda esa gente. Todo el mundo dice que, a ver, a del cagado ahí para la izquierda. Ya que cuenta algo de la sex, parce, yo, parce, yo creo que no hay nada peor que estar encoñado, juez. Ni uno en la adolescencia que uno como que no tiene las herramientas para salir de esa vuelta. Estar encoñado es muy duro, juez. Y como que entre más tóxico... Explícale encoñado a los españoles que están... Encoñado es como que toma mucho coñac. Coño, coño. ¿Se entiende encoñado o no? Claro. Como enyerbado, como... El encarte que tenía usted con el bollo, lo mismo, pero fue una pareja. Sí o qué. Y también se le cagan la vida, güey, es muy parecido. Yo tenía una noviecita y yo no sé qué pasa, que entre más tóxica uno más encoña, güey, y la mía como que tenía un Chernobyl en la cuja, güey, porque yo vivía encoñado, marica. Qué bueno. Parce, era muy tóxica, güey. O sea, ¿cómo era qué? Britney Spears le decía, es que la loquita. Mi mamá me decía, mijo, usted es un loquito, usted necesita una mujer paciente. Y yo me busqué una paciente, pero psiquiátrica. Y yo sufrí con una mujer, güey, y me encantaba, güey, entre más... Y eso era culé y peleé, peleé, culé, culé y peleé, peleé, culé, peleé, culo, padre. Qué boleadera y qué peleadera, güey, y yo quería terminarle hace mucho tiempo. Pero las ganas que me producía ella por el encoñe no me dejaban terminarle, güey, y yo decía, no, hoy sí le voy a terminar, pero en la cara. No, 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 hoy sí le voy a terminar. Y yo, era una pelea conmigo mismo, güey, una pelea conmigo mismo. Y yo dije, no, la chimba, hoy sí le termino. Me la voy a llevar a comer a un motel. Y allá le termino. Así se fue, a un motel. Entramos sin motel. Hicimos el amor, el delicioso, el sin respeto. Parce, un rato de pasión, güey, un minuto y medio, yo le hago candela, güey. Ahí tienen a sus papacitos, señoras. Y taque, 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 ya, minuto y medio, yo... Y me acosté yo en esa cama, techo de motel, con espejo, y yo, eh... Jugando, y yo, mira, 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 niña, niña. Julia se su y quiebra el espejo. Parce, nosotros felices, un momento como muy romántico. Y yo, sin nada, inteligencia emocional, yo, qué gran momento para terminar una relación. ¿Cómo se llamaba ella? Voy a decir el nombre, pero al revés, pues, como encriptado. Para que no lo cojan. Ana. Queda difícil coger. Nadie lo coge, nadie lo coge. Entonces, como Juli, después de cagar, nadie lo coge, güey. Escucho, entonces le digo yo, Tim, yo, ¿sabes qué? Yo, ah, qué gran momento, terminamos. Y apenas me miraba ella con los ojos de loca que tenía ¿Ah sí? Tenía ojos de loca Y cerrando un ojito Y yo ahí gonorrea Tira una genquida Empieza esa mujer a pararme de la cama ¿Cómo es que terminamos? ¿Cómo es que terminamos con otra hija? ¿Cómo es que te vea muy grosera? ¿Cómo es que terminamos? Y yo, no, no, pero espere, hablemos las cosas, mujer ¿Cómo es que terminamos? Eso es que tenés otra Yo, no, si tuviera otra ya te la hubieras metido por el culo Porque era muy arrecho Y estaba encoñado Amiguita ¿Qué terminamos? ¿Qué terminamos? ¿Qué muéstreme el celular? Y yo, no, mi celular no Mi privacidad, mi cuerpo, mi decisión Ay, esa mujer encima, huevón Y empezó a pégame Yo en pelotica, huevón Si hay algo peor que estar cagado frente a 200 europeos Es estar peleando en pelota, huevón Yo era así, tan, tan Yo tenía una patata, chupata Yo me enredé, me enredé Cucho, si uno en ese momento tuviera la espada de Bolívar Pero uno con una chonchurria cruda ahí, huevón No, man Muy deprimente, mano No Y taque, 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 taque Yo no sé si ustedes saben Pero yo sufro de los hombros A mí se me luxan los hombros Se me sale el hueso de su posición Yo parezco un muñeco de Lego, huevón Para el hospital Parce, y en ese momento Ella me manda un guascazo Se lo detengo yo con esto Guascazo es un golpe Un golpe Sí, señor Pero de tóxica Ok Tiki, gonorrea Se lo detengo yo Movimiento externo Tejido hiperlaxo Luxación Yo lloro muy feo Ay, gonorrello No me pegues más Ya me hiciste daño Me entregue los mejores años de mi vida Yo decía Dani, ella me seguía pegando Cuando me manda otro guascazo Y yo con el izquierdo Tiki, gonorrea Movimiento hiperlaxo No Externo Chunchurria cruda Luxación Y yo No, manito Yo parecía un tiranosaurio Rex, gonorrello No, manito Yo corriéndole a esa dama Y esa matra de mí Pegándome y aruñándome Manito Ay, no No Ay, no Manito Apenas ella se percata de la situación Como yo Parce Ella era loquita Trastorno de bipolaridad No, man De una como que cambió Como que reaccionó Como que Ay, mi amor Te llevo al hospital Y yo Pero vístame primero Madre mía Como pudo Me vicio Para el hospital Yo gonorrea Yo como Barney, huevo Dame a cuesta Pero por cacorro Piro Parce Parce Cogen Me meten El primero Taque Y yo Me meten El segundo Y yo Ahora el cura Escucho Y yo ahí Y eso es una recuperación lenta Y entonces yo era pensando Yo Esta virosa me hizo daño Y yo Pero me está cuidando Y yo Pero me está cuidando De algo que me hizo ella Y yo Pero ella no tiene Y yo con ganas de terminar Al bipolar Yo con ganas de terminar ¿Se dan cuenta quién era el tóxico? Obvio, yo también Y yo con ganas de terminarle Y ella cuidándome ahí Yo no sabía qué hacer Y yo, bueno La voy a dejar que me cuide pues Mientras me recupero Y la echo Pero como yo Soy tan demoradito Para recuperarme Ahí duramos como otros Cuatro años y medio Huevo Vamos a ver Lo que ladra La gente En redes sociales Ustedes siguen enviando Para cantar todos Sus mensajitos A Instagram Y nosotros Les preguntamos en redes sociales ¿Cuál ha sido tu mayor conquista? Ajá Que suene bien bonito Esto es lo que ladra La gente Ladra la gente Esto es lo que ladra La gente Ladra la gente Ustedes, ustedes El segundo piso Gritan más acá Primer piso Esto es lo que ladra La gente Todos Esto es lo que ladra La gente Ladra la gente Arroba Carlitos 2222 Me vine a estudiar a Rusia Me quedé Y ahora estoy con una rusa Hermosa Esa fue su mayor conquista Ah Con una rusa Ok, ok Ajá Hermano Te fuiste a estudiar a Rusia Te metiste con una rusa Que te da de comer ensalada rusa Y la relación es como una montaña rusa Quizás en Colombia trabajabas en la rusa Y lo que buscabas era una paja rusa Pero no te preocupes pana Que eso no es una conquista Conquista si fuera una colombiana Sí, 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 sí Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Bueno Arroba Julie Trujillo Mi pareja me dejó Y pude sacar a mis hijos adelante solita Gran conquista Yo creo que esa es la mejor conquista de todas Es Ella es como un travesti Porque es padre y madre a la vez La felicito a ella Por la conquista que tuvo ahí Porque es cabeza de familia Así como Karol G Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Ustedes Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Si quieren Arroba Ruiz Alejita 1 Monté un restaurante colombiano en China Y me va mejor que a los restaurantes chinos Monté un restaurante colombiano en China Porque era su anhelo Y ahora vende sancollo Bandeja paisa Empanada Lepa y puñelo No vayamos por allá Donde hacen ensalada de repollo Que si es un restaurante chino De más que hacen el arroz con perros criollos Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Arroba Este Pelinegro Guión bajo Trabajé muy duro en el exterior Y logré darle la casa a mi mamá Esa sí fue una conquista Que logró con sudor y lucha Porque el criollo cuando es criollo Lo da todo por el cucho y la cucha Y si algo tienen los criollos Es que si para acá nos vinimos Es que los sueños que tenemos Los cumplimos porque los cumplimos Esto es lo que ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Ustedes Vamos Barça Esto es lo que ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Esto es lo que ladra la gente Ladra la gente Listo, qué lindo. Aquí hay una pareja, Juli, mira, mira, vamos a saludarlos. Llevan más de 10 años y ella tiene camisetas de aranjuez de nuestros compadres alcohólicos, mi papá. Señor, vamos a saludarlos, a saludarlos. ¿Cómo te llamas? Camilo. ¿Y tú? Marcela. Agachate y conocí. No, no. No, usted lo dijo. Yo no lo dije, lo dijo usted. Qué escueleros, güey. No, marica, ¿y el señor cómo se llama? Pabilo. Mira el Pabilo, no. Marica, puro humor de colegio, güey. Camilo y Marcela, ¿cuántos llevan casados? ¿Y la hija cómo se llama? ¿Y esta su hija preciosa? Sofía. Sofía. Cuidado, güey. No, no, no. Camilo, Marcela y Sofía, ¿y cuántos llevan casados Camilo y Marcela? ¿Cuánto? 20 años. ¡Wow, qué belleza! ¿Y hace cuánto viven acá en España? 22. Ay, qué maravilla, manito. ¿Y de qué parte de Colombia son? De Medellín, los dos. De Medellín, los dos. Sofía, tú naciste acá en España. Sí. ¿Y qué te gusta de Colombia, aunque naciste acá? Todo. Ah, qué lindo, qué chimba. ¿Quién le explica al empresario que este man con 20 años todavía hablaba país y ese güeyón con seis meses? Sí, pa' que vea, la esencia, papi. Pero el que tiene pelo habla como quiera. Camilo, ¿y a qué se dedican tú, Marcela? ¿A qué se dedican acá? Trabajamos los dos en la empresa de limpieza de Barcelona. Ok, ¿y hacen limpieza los dos acá? Trabajamos con los camiones de la basura. Ah, ok, ok. ¿Y tu hija está estudiando, Sofía? Qué chimba. ¿Y tienen familia en Medellín todavía? Sí, toda mi familia está en el Carmen de Viboral. En el Carmen de Viboral. Qué linda que la carne, qué chimba. Camilo, una pregunta. ¿No extraña uno mucho a la moza, güeyón? No, hermanito, pero está con la esposa y la hija, güeyón. No, no, pero es una pregunta. Sofía es un chiste, Sofía. Sin comentarios. Sofía, vas a crecer. Y probablemente tú seas la moza. No, no, no. No, respeta, güeyón. Yo la educo. Yo la educo por ustedes, güeyón. Camilo te está tomando el pelo. No le creas, hermano. Es chingada. Camilita. Camilita. Camilo, y cuando pueden, ustedes que están trabajando acá juiciosos hace tantos años, cuando pueden, le mandan alguna liguita a esa familia que está por allá, alguna familia necesitada, ¿no? Claro. Sí, sí. Siempre, siempre piensa uno en los de uno. ¿A quién, a quién? Mi madre, mi hermana. Qué chingada. Pues imagínate, a veces hemos hecho esta pregunta y la gente dice, ah, no, yo ya me olvidé de los de por allá y uno es como, uy, parce. Pero cuando nos encontramos gente que piensa en los suyos, que todavía los tienen ahí presentes, nos emocionamos mucho. Y esto lo hacemos porque uno de nuestros patrocinadores oficiales para poder estar aquí parados hoy es Neki, empresa colombiana, que le permite a los colombianos hacer giros internacionales y nos dijo, como nosotros los patrocinamos a ustedes y queremos tanto la manada, le vamos a dar un regalo a esa pareja especial que ustedes detecten allá. Y antes le vamos a dar, a través de Neki, 300 dólares a un familiar que tengan allá en Colombia, el que ustedes decidan. Con Neki, papá, que Neki es criolla. Un aplauso para Camilo, para Marcela, para Sofía y para Neki, que es nuestro patrocinador oficial. Uno de nuestros patrocinadores, Neki. Ustedes pueden hacer sus giros internacionales. ¿Cómo es la cosa, Julio? Muy sencillo. Como todos acostumbran a hacer giros internacionales, cuando escojan la empresa que los hace, se deja llevar por la manada y lo hace por Neki. Eso es. En los mismos operadores que hacen normalmente sus giros. Le llega al celular allá, a la aplicación de su familiar, no tiene ni qué moverse, listo. La buena, la buena para Neki. Y la buena también para Camilo y para Marcela. A ti conocen. Ay, guama, ¿cómo le vas a decir eso, huevón? No, ya tiene que aprender, huevón. No, no. Las guamas, parce, es que es muy difícil para uno tratar de salir bien librado de un evento con estas gonorrejas, par. Si quieren, me voy. Si quieren, me voy, huevón. Que se vaya. ¡Que se vaya! La peña me ama, gilipollas. Oh, venga. Ah, por aquí está el pollito. ¿Dónde está el pollo? Ah, velo allá atrás. El de la cámara. Está atrás, amiguito mío de toda la vida. Imagínense que este huevón vive en Estados Unidos. Entonces, un día le caigo yo. Es que, vamos donde está el vieja. No va a decir el nombre. Voy a decir el nombre de ella, pero al revés. Se llama Belis It. Marica, no. Entonces, ah, quedamos donde una amiga. ¿Qué te dice? Mariqui, fuimos donde ella. Yo era amiga de nosotros desde que vivían en Colombia ellos. Yo no la veía hace como 10 años. Llegamos. Mariqui, la casa, toda gótica, parce. Mucho cuero. ¿Gótica es qué? ¿Gótica? Gótica. O sea, que había gótica. Arranquemos por el arco ojival, guamita. ¿El arco ojival? ¿No sabe qué es un arco ojival? Yo sé que es un arco ojí separado, pero ojival no lo manejo, no. Marica, bueno, la vida toda gótica. Y mucho cuero, muchas cosas, mucho oscuro. Tenía un perro ahí todo grande. Y yo, marica, esta vida se volvió ya muy disruptiva tanto. Gótica es lo que le dan las abuelas aquí. Oiga, pero estaba buena. ¿Sí? Buena. Buena. Eso fue hace mucho tiempo, pues, no crean que eso fue hace, no. Eso fue hace rato. Mírala, mírala. Entonces, tu novia pensando que, no, mentira. Marica. Y entonces empezamos a hablarnos de qué. Y me empezó a tirar cierta coquetería. Entonces, el amigo mío, él es muy rápido, como a las dos horas se dio cuenta. Y me va diciendo, hey, pollito, diga si estoy mintiendo. Me va diciendo, disculpa, si usted como que está ganando ahí, yo me voy a ir. Y yo decía, ay, que no, weón. Pollos, amigo mío, mi mejor amigo de toda la vida, tal. Le digo yo, bueno, salga. Y yo por WhatsApp le digo si esto coge rumbo. Sí, sí. Y le digo si se devuelve o no. Entonces, él, ah, listo. Tien, se va él. Él que se va y de una estadía se me tira encima. Wow. Te quería decir que yo soy dominante. Ay. Dominante. Jugaba dominión. Marica. Cojo yo el celular. Pollo, váyase. Pollo, ah, listo, chao. Y arrancamos a disruptir. Pues, tin, 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 besitos. Un besito ahí todo insípido, pues. Era como por el momento. No vuelva a tratar, no. Ya un show, por favor. Sí. Pérez. Pollo, para la tranquilidad. Mojigatísimo. Qué cosa tan incómoda. ¿Y entonces? Entonces, llego yo, todo un besito ahí todo insípido, ahí todo maluco. Le agarré una teta como quien no quiere la cosa. Como todo obligado, pues, ya me la ponía ahí. Y yo como... Es como ahí todo mecánico, pero como... Como el vidrio del Twingo. Y estaba yo ahí y le cogí... ¿Más qué niño? El radio, la perilla del radio. ¡Pum! Me metí un puño, man. No, no, man. Pero puño, puño, no como un puño así, sino puño, marica, de kickboxing. ¡Ay, no, no! ¿Te salió sangre? No, no, no. ¿Ni una gótica? No, no. Tenías encascarado eso así. Tenías chiste a cagón. No podía con razón el... ¿Y si te hubieras dicho que sí tenía sangre? A veces me hubiera cagado. Marica, entonces no tenía ni una gótica de sangre. Me pegó un puño, le digo, y yo, parce, que es pero duro. Y yo me siento en ese sofá al lado. Y yo, hue puta. Pollo, vuelva. Y Pollo, uy, parce, que pasó. Vuelva, aquí le explico. Marica. Y yo, cuando estaba yo sobando, me llega y me habla al oído y me lampe la orea. ¡Ay, no! Hue puta. Pollo, váyase. Marica, y me volteé huevón y me le tiré encima. Bueno, muy encima. Sí, sí. Aquí me le tiré encima. La puntica. No, yo no. No me funciona. Marica, y tú, y si hubo como más acción, le quité la camisa, no sé qué. Y no sé cómo, yo estaba ya chupándole una tetica. Ay, muy raro, ¿no? Y ¡pum! ¡Ay, no, man! Me mete el segundo, man. ¡No, Marica! Un puño dominante. Un puño dominante. ¡No, man! Parce, eso en el papel y en el mundo así del erotismo suena muy atractivo, pero cuando le digan eso, no está un chingado. No, Marica, un puño huevo. Porque lo brusquito y que la jaladita de pelo y que el cuellito y que la asfixia tíquida. Pero fue duro, fue duro. Pero cuando ya es así, ya es así. No, no, es que te volvió puta mierda. Marica, entonces yo como que marica y me vuelvo a sentar y yo, pollo, vuelva. No, qué rabia. Y el pollo como el tío de loquillo. Como el tío César. Tío César, ahí se llama. Parce, tal cual, huevón. Y yo como que, no, parce, qué es esto, huevón. Y vuelve a estar vieja. Situaciones, 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 no sé qué. Y uno es muy huevón. Parce, ya sin ropita los dos. Y yo como que, parce, no me ha pegado tan duro, tampoco. No, muy llorón. Coyendo moral, coyendo moral. Cuando uno empieza, le baja un poquito la sangre del cerebro y se le va para otro lugar, huevón. Uno piensa diferente, huevón. Yo no me ha pegado tan duro, la verdad. Pim, seguimos disruptiendo, no sé qué, no sé qué. Me pegó el tercero. Ah, no, no. Parce, se lo juro, tres puños, huevón. Ahí sí me salió una gótica. Gótica, gótica. Ella diciéndole, vamos por el tercero. El tercer puño. Parzi, lo peor, bueno, les cuento. Me metía un puño, pum, y yo miraba, y eres qué. Ay, no. Y era excitada, excitada. Como una carita, como coqueta, pero rarita, huevón. Y yo la miraba, y yo, ay, qué es eso tan raro. Y me daba muy duro y me cogía siempre de espremio. O sea, ya aprovechaba que yo chupaba tetica y poquita. Ay, marica. Y uno chupando tetica es muy indebente. Uno muy indebente. Sí. Uno está muy vulnerable. Sí, sí, sí. Y yo soy un romántico. Yo soy de los que chupo tetas con los ojos cerrados, huevón. Muy claro. No soy capaz de hacer... Eso es una ternura, huevón. Y en ese momento llegué, y pum. No, no, no. No estaba ahí, y pum, me metió el tercer puño, y yo, hijo de puta. Dijo, yo no, pues yo vuelva. Pues yo no, padre, ya estaba muy lejos, padre, me demoro por ahí 20 minutos en llegar. Y yo, sí, 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 hágale, y vuelva aquí, lo espero. ¿Qué pasó? Hágalo acá, llegar usted primero. ¿Qué pasó? Y yo aquí le explico, huevón, véngase ya para acá. Y yo así, en pelotica, con una pelotica que no vale nada. No, no. No, no. Usted sí vale bastante. Entonces, yo como ahí, en un mueble, huevón, ella ahí, yo no, parce. Entonces, medio se me acerca, y yo, no, no, yo ya no quiero nada más. Y yo estaba ahí, me recosté así como con los ojos cerrados, y me empieza a chupar las testículitas. ¿Qué? No. Técnica infalible. Uno con eso sí, no, no, la verdad, uno ya con eso sí es muy débil, y dije, no, pasito sí me ha pegado. Seamos sensatos también, estoy muy llorón. Ay, no. Ay, como que tenía un hols negro, porque yo era como... Ay, no, no, no hagan eso, que le sale a uno el alma por ahí, huevo. Y se iba acercando como hacia la nieve, huevo. Ay, no. ¿Qué es eso? Sofía, perdón. No. No, no, va. Eh, marica, y yo como que en medio de eso, ya me entregué marica, y empiezo a bajar como la mano para cogerle la cabecita, el perro marica. No. Ay, marica. Se los juro, huevo, en el perro chupándome. no, no. No, no. No, no. de la cabecita, el pollo, huevo. Y pollo, Juli, véngase. Ojalá, huevo. No vuelve nadie por allá, maña. Duro, duro. Yo volví a ver si compraba ese perro. No, mamá, manita. Qué güero. Duro, duro. No, es que el erotismo en mi casa, era mi, lo ponía mi papá, mi papá era, mi papá era muy erótico, marica, mi papá era cascando de día y culiando de noche, era, cómo podía mi papá pasar de ser tan, tan cascón y peleón con mi mamá y alegón a por la noche ser insensual. Sí, sí, semental. Sí, eso era con mi mamá, ah, pues, usted es muy porfiada, qué huevo, nada, también, sí, ah, yo me voy a ir, y fue, puta, yo me voy de acá, no sé qué, por la noche, te escuchaba, entregado el viejo, entregado, nueve hijos, nosotros somos nueve, huevo, nueve, parce, y mi papá era parce todo el día, peleé, 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 vea, sensualidad, peleé, culé, peleé, sí, madre que peleé, culé, uno entraba y como no eran puertas sino cortinitas, uno entraba cortinitas, uno entraba cortinitas, era cortinita, huevón, mi papá parce, me acuerdo que una vez a la casa de Andaveiba nos metían mucho los ratones, huevón, casa de pobre, huevo, los ratones, se metían los ratones, y mi papá matando ratones, huevón, déjelo quieto, mi papá tenía un perrero, una varita, mi papá era un espadachín, huevón, mi papá, ping, 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 cuatro ratones allá, yo no sé cómo hacía, marica, nosotros pillamos un ratón, mariquita, no, 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 mi papá era, ¿en dónde estáis? ¿en dónde estáis? Su papá era el zorro, el zorro, el zorro, que ¿dónde estáis que os mata? Yo era feliz matando ratones, pero es que estás ahí, que os voy a asesinar, y eso era mate ratones feliz, los pisaba, los mataba, hijueputa, y una vez se nos metió una chucha, la hijueputa, huevón, una rata de esas que son grandotas, pero de esas que tienen la cola, la larga, huevón, pelada, pero una rata, huevón, nos estaba robando el mercado, el poco mercado que teníamos, huevón, nosotros no éramos pobres, era que una rata nos estaba atracando, huevón, y un día se deja pillar esa rata, y la rata es que no, esto apunta a Yucá, está muy huevuda, par, si un día se deja pillar esa rata de mi papá, y se engancha a mi papá con esa rata, huevón, y nosotros por ahí, todos montados, así en un, en tarros, en, en, en banco, mi mamá por ahí, huevuta, metiendo la cabeza entre el, bajo el pollo, la cocina, mi mamá por ahí, ay Dios mío, por nada, no, mi mamá es muy chirreta, mi mamá, mata a esa goñorrea, mata a esa goñorrea, que si no, nos va a matar a nosotros, mía, por ahí a Susana, otro en bancos, par, de mi papá, venga, pero no les ponía, no les ponía trampas, como había practicado tanto, las artes marciales conmigo, se enganchó con esa rata, pero esa hijueputa rata, yo veía huevón, de esas ratas que no copian huevón, que son antes pa'lante, como fue huevón, esa hijueputa pa'lante, huevón, y que huevón, viejo hijueputa, como huevón, y mi papá, esa goñorrea, venga, que no me vais a hacer daño, y esa hijueputa, que hijueputa, enganchó, se pegaron a los, y nosotros, mi mamá, mata a esa goñorrea, mata a esa goñorrea, y no me va a matar a mí, susto a esa hijueputa, que no me va a ir a poder acabar conmigo, Emil, se tráeme rápido, mi papá les dejaba, trampas a los ratones, comida con pegante, y la mamá el otro día, ¿quién se quiere ganar un regalo, bien chimba esta noche, en Barcelona? Vamos a hacer el coach de Trova, y a darles un regalo muy especial, le decimos el regalo antes, a ver si se animan más o qué, puede ser, usted escoge quién, el regalo es, un tiquete doble, a los parques de Disney, en Orlando, estamos muy patrocinados, muy patrocinados, vea yo, patrocinio de tres, chimba de marca de ropa, mi hijito, parce, Ticketland, que es nuestro patrocinador oficial, de la gira, les va a dar un tiquete doble, a los parques de Orlando, venga, venga usted ahí del centro, venga, que usted qué, yo no canto, pero encanto, ahí está, yo no canto, pero encanto, ¿cómo te llamas? María José, María José, ya llegó sin garganta, ¿y usted cómo se llama? Claudia Patricia, Claudia Patricia y María José, va, 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 vamos muchachos, yo vine por esos tiquetes, y la paso pa'l papayo, y les ofrezco disculpas, si aquí se me sale el gallo, salió como muy arrecha, el intento en Pocahontas, que toco arrecha que está, se ve que nadie la monta, que toquen solas, que toquen solas, que agua más muy grosero, va, con solas, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes, usted se ve muy feliz, sí, feliz, allá al lado de loquillo, y todo me tiembla, me tiembla hasta el culicho. Esa es, ella, es tú. Ay, No es la única que le tiembla Sí, soy una papá Ya tiene ganadora ¿Qué dicen? ¿Quiere hacer otra? Última pues Destruila, destruila Tú puedes Usted que dejó la bulla Mejor cierre esa agenda Porque esas palabras Me las meto por la orquesta No, 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 no ¿Tienen una ganadora o qué? Patricia te llamas ¿Sí? Claudia Patricia y María José Aplausos por María José Aplausos por Claudia Patricia Muy bien, Claudia Patricia Felicitaciones, eres la ganadora Un aplauso para las dos Que no es fácil subirse acá, mi amor Que te vaya bien Claudia Patricia, ya te tomamos los datos Para que te vayas a saludar a Mickey Mouse Que lo admira desde que era blanco y negro Hombre, qué maravilla Hermosa Nosotros somos perros criollos Mis perros Mis criollas Guau, 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 guau Dice guau, guau, guau Barcelona Guau, guau, guau Dice guau, guau Guau Hasta otra oportunidad, Barcelona Gracias por el cariño Gracias, Barcelona Gracias, Barcelona El otro lado volvemos Los amamos ¡Gracias!